Señora Ayuso, que no se preocupe, van a acabar en los tribunales la mitad de su grupo parlamentario y de su partido. No me amenace usted con mandarnos a los tribunales por denunciar su corrupción. No se atreva a amenazarme. Aquí los únicos que están en el banquillo son su novio y su número 3. En el banquillo, por corrupción y por defraudador, resuelva lo que tiene en casa antes de amenazar fuera. Dice usted que hablo de forma intolerable al referirme a los demás. Me gusta la fruta. A mí nunca me oirá llamar hijo de fruta al presidente del gobierno. A Ana Millán no la investiga más Madrid, la investiga la justicia. Es simplemente stalinismo. A la que usted llama stalinista y cáncer de España cuando investiga casos de corrupción real y no los inventos de la web que financia usted con el dinero de los madrileños. Con gran persecución, de una manera inmisericordia, falsa y maniquea. A mí, a mi familia, a mi entorno o a la vicepresidenta de la asamblea a la que pronto le van a tener que pedir una disculpa. También decía que su novio era inocente. Y ya hay una confesión por escrito. Ya la sabía cuando lo dijo. Eso es lo que vale su palabra. No sé si ha seguido el debate de Estados Unidos, pero no he podido evitar mirarla como Kamala Harris miraba a Trump. Ha estado aún tris de decir que la izquierda come animales de compañía. Y mire, bueno, he visto el efecto sobre el urbanismo feminista. Ahora me han llegado a decir que tiene que haber una especie de construcción inmobiliaria feminista. O sea, ya vamos al ridículo máximo para intentar. Es ridículo todo lo que ustedes proponen. Sabía que iban a contestar, sí. Es que se ríen de su propia ignorancia. Está usted en contra del urbanismo feminista porque está en contra de las aceras anchas para que quepan las sillas de rueda, los carritos de bebé y quienes no andan tan rápido como el resto. Está usted en contra de las plazas, de los espacios públicos, de las escuelas infantiles, de los espacios abiertos, de las piscinas para todos y no para los que se pueden pagar una urbanización. Eso es el urbanismo feminista. Asegurar que el espacio público de verdad sea para todos. Pero ustedes no tienen imaginación política. Ustedes quieren que seamos un suburbio... Silencio, señorías. Dejen hablar a la señora Bergero. Silencio. 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 No se rían de su ignorancia que queda en las actas. Silencio. Ustedes quieren que seamos un suburbio de Estados Unidos donde no se puede caminar por las calles. Dice usted que la gente viene huyendo del comunismo. Pero no dice que España es una dictadura comunista. Póngase de acuerdo con usted misma. Dice... Prometer es fácil. Lo dice por propia experiencia, presidenta. que lleva prometiendo 15.000 viviendas desde 2019. Usted no lo sabe porque no ha pagado nunca la vivienda. La primera la pusieron a su nombre para que no la embargara a Valmadrid y las actuales las han puesto a nombre de su novio para que no sepamos cómo se pagan. Habla usted como si no fuera la presidenta de Madrid. Yo he denunciado la violencia machista del expresidente de Argentina. Puede ir a mi Twitter a buscarlo si quieren. Qué pena que no vayamos a encontrar un solo tuit de usted condenando la corrupción de su partido. Ni siquiera de los condenados en firme. Ni de Granados, ni de González, ni de Alfredo Prada. He visto al señor Serrano intentar interrumpir mi intervención. Lo entiendo. Imagino que en su grupo prefieren que pierda aquí los modales antes que volver a destapar una ilegalidad del PP de Madrid. Otra más. Pero no se preocupe, que voy a seguir diciendo lo que todo el mundo sabe. Que a Ayuso Madrid le da igual. No se victimice, señor Ayuso. No tenga la desfachatez de victimizarse. No me diga a mí que Madrid es una tierra de oportunidad. Yo sé que lo es. Y lo es a pesar de ustedes. Claro que es una tierra de oportunidades. Aunque a ustedes siempre lo pongan difícil. Se lo digo yo. Que me ha tocado servir copas a los jefes de su partido en mi pueblo. Que me ha tocado ser madre joven con empleos precarios y madre separada. Y aquí estoy. Y aquí estoy.